Tocando la pelota a Vargasio, poniéndola para González, va San Lorenzo, la tiene Rivero, domina Rivero, Rivero para Adrián González, manda centro para el gol de Silvera, gol! Gol de San Lorenzo, Silvera, gol de San Lorenzo, a los 27 minutos y medio, jugaron por afuera el centro para Silvera, que dominó y sacó la media vuelta, el remate alto, se le metió arriba en el ángulo a Carrizo, gana San Lorenzo, San Lorenzo 1, River 0. La pelota a Falcao, Falcao que la manda a la derecha para Augusto Fernández, la tira Fernández, se viene contra el área, ataca Rivero, Fernández manda la pelota para Ferrari, coloca a centro, Falcao, gol! 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 El Tigre, el Tigre de Colombia, Radamel Falcao, García, párate, y arriba potente, imparable, cabeceo de pica al suelo, la metió contra el parante izquierdo, recibió el perfecto centro, colocado por Ferrari, la puso en la cabeza de Falcao, y Falcao la metió en el arco de San Lorenzo, empató River, a los 30 minutos del primer tiempo, Radamel Falcao, el hombre de la fe, el que cree permanentemente en el gol, por Dios, que gol ha hecho Falcao, para el empate de River, cuando nos tapaba el humo, aquí en la cancha de San Lorenzo, Falcao de cabeza, River 1, San Lorenzo, Sando Carrera, D'Alessandro desde la derecha, ordena a todos, Carrizo, le va a pegar D'Alessandro de zurda, coloca la pelota arriba al área, no pueden sacarla, el árbitro cobró penal para San Lorenzo, penal para San Lorenzo, ha cobrado penal para San Lorenzo, ¿Contra quién fue la falta en San Lorenzo? ¿Contra Gircic? Sí. ¿Contra Gircic la falta y el penal para San Lorenzo a los 41 minutos? Siempre a tiempo de cañoncitos de Mambrello, Coqui, galletitas, Coqui, probala. Pero, ¿penal de quién y cómo y por qué? ¿De quién? De Alexis Sánchez, pregunto, del de los botines verdes, González, dame una mano. Hubo una mano, hubo una mano ahí. De Alexis Sánchez, para mí Alexis Sánchez, digo, cuando lo ven en la tele, lo empujan de atrás, y en el empujón mete la mano. Así es, Silvio. Pero primero no fue falta, entonces. Lo empuja, lo desestabilizan en el aire. Penal para San Lorenzo, le pegará a Adrián González, que no falla nunca en esto de los penales para San Lorenzo. 42 minutos, se le presenta esta enorme posibilidad a San Lorenzo para ganar un partido muy apretado. Adrián González, que habitualmente no falla, va a marcar el segundo gol para San Lorenzo, agazapado Carrizo. Va Adrián González, el penal para San Lorenzo, tiró, gol, gol para San Lorenzo, abajo a la derecha. Carrizo para el otro lado, gana San Lorenzo, 2 a 1, a los 42 minutos y medio de penal.